En la mayor parte del país persisten las altas temperaturas. Hoy las máximas se registraron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con 48 grados. En Palme, Sonora y Monclova, Coahuila, 45.5 grados. Piedras Negras, 44.2, Monterrey, 44. Aquí como dato en la Ciudad de México la máxima fue de 32 grados. Para mañana se prevén algunas lluvias de intensas a ligeras en 15 estados, pero esto no va a disminuir el calor. La tercera onda se mantiene con temperaturas mayores a los 45 grados. 45 grados en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. De 40 a 45 grados en zonas de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Sinaloa y Yucatán. De 35 a 40 Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, el Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y Zacatecas. En la Ciudad de México y Tlaxcala se mantiene el pronóstico de una máxima de 35 grados.